Lo triste, abandonado, mi gato eres todo lo sé Lo triste, abandonado, mi gato eres todo lo sé Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Yo me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que yo he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento